¡Ahhh! 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 ¡Dices! ¡Generón que va a pasar! ¡Claro que lleva a talleres! ¡Los marinos los becés! No soy el mismo que nadie me encendió No está porque se sienten bien los que a un día soné Todo ya me lo comien Muy bueno para las cuentas Todos los que tienen que estar Entre una de mis anécdotas Entre una serenidad Y por un bonito y bueno Cuenta de mi coneta Entre una serenidad Y por un bonito y bueno ¡Ahora! ¡Bajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!